Mi amigo, Víctor X. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. Y de Washington, también. No es malo. Señores, bueno, la huelga de guionistas continúa. Si ustedes pasan por la avenida Van Ness, ¿dónde queda eso? ¿Sabe que los estudios Paranormal Pictures están ubicados en Melrose Avenue? Y hay una calle que se llama Van Ness, que es como la parte de atrás de los estudios. Entonces, los guionistas van con sus carteles por todo Melrose Avenue. Ahí están también oficinas y estudios de Netflix, pero los más importantes son los de, bueno, los dos, Netflix y Paranormal Pictures, están uno frente al otro. Y que están protestando. Y esta huelga podría durar, como en el 2007 ocurrió, hacían 16 años que no veíamos una huelga de guionistas en Hollywood. Ocurrió durante tres meses y ocho días en el 2007. Y esta promete estar un largo rato con los guionistas protestando por mejoras salariales. Mejoras salariales, pero tengo entendido que de hecho ellos dicen que sin contrato no hay guiones. ¿Qué es lo que exigen? ¿Están peleando contra quién? ¿Contra las plataformas tipo Netflix? Claro, están peleando contra los estudios, contra los estudios que los contratan. De hecho, uno de los, o sea, los quienes peor la pasan cuando hay una huelga de este tipo son los talk shows como los de Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, etcétera. Porque dependen de los guiones y además no pueden salir al aire dándole la espalda a los guionistas que son, sabes, como la semilla más importante que tiene su programa. Y también las series, las series de televisión sufren mucho porque son filmadas prácticamente las que están en medio de estrenos, que están entregando capítulos, que están en medio de temporadas. Bueno, se van a detener por meses y eso podría complicar las producciones. Más allá de las producciones que ya están listas. Pero sí, están peleando por sus mejoras y además ven sus trabajos amenazados también por la inteligencia artificial. O sea, hay varias demandas importantes por las que están protestando los guionistas. Bueno, de eso estoy leyendo aquí un comentario que hizo uno de los que está en huelga. Dice, quieren que trabajemos por muy pocos sueldos sin garantías y en este país es fácil. Si trabajas duro, mereces realmente un salario y al parecer no está pasándole o no está ocurriendo con ellos. Así es. Así que, bueno, eso es exactamente lo que están, por lo que están peleando los guionistas en Hollywood en este momento, por su mejora salario. Mira, Víctor, tenemos muchas noticias. Yo sé que tienes por allí seguramente una lista larga de cosas que puedes comentarnos, pero yo creo que algunas de las más destacadas, sin duda alguna, en este mundo del espectáculo y en este caso. Yo sé que no es tu fuerte, no es tu, digamos, tu especialidad, pero mañana es un gran momento, un gran día muy esperado, que es la coronación de Carlos III. Yo sé que, por eso yo sé que tú pones esa cara, no es tu especialidad, yo sé que no es tu... Yo soy un príncipe, pero la verdad es que no es mi fuerte. No es tu fuerte, eso te lo dejamos a otros, pero bueno, pero ahí se espera, de hecho es un gran día tomando en cuenta de que cuántos años no han pasado, desde el año 53 no ha habido una coronación de un rey en Inglaterra. Recuerden que su madre, la reina Isabel, fue la última en haberse coronado mañana. Entonces será después de 53 años cuando se da una coronación de nuevo en Gran Bretaña. Ya llegó el día y me agarró absolutamente fuera de... Bueno, insisto, no es tu especialidad, yo sé que tú... No, tú estás en otra área, pero bueno, nada, yo no... Vamos a estar, no, no, vamos a estar muy pendientes de la coronación, pero por favor, refréjennos por fin, ¿quiénes van a participar en el evento como cantantes? Porque había, me quedé con Lionel Richie, ¿cierto? Todavía va a estar en serio. Sí, la información que yo tengo, para informarte yo a ti, va a estar Lionel Richie, Andrea Bocelli, Katy Perry y Take That, son el grupo Take That de la década de los 90, pues como que se reunieron y van a estar, no sé si va a estar Robbie Williams, porque no lo ha confirmado, pero por lo menos los exinterantes de Take That van a estar en el show, ya que muchos renunciaron a eso. Muchísimos renunciaron a eso, y bueno, ya están viendo... Elton John dijo, no, no, yo tengo una fecha en China, voy a estar muy lejos. Sí, yo me equivoqué, ahí tiene razón alguien aquí que escribe desde el año 53, que es correcto, yo no soy 53 años, desde el año 53 es que no se hace una coronación, así que han pasado 70, no 53, sino 70 años que no hay una coronación en Gran Bretaña. Ok, dejemos el tema de la realeza británica para entrar en la realeza de Hollywood. La realeza de Hollywood y los problemas legales que hay por ahí, y bueno, la policía de Los Ángeles, el APD, confirmó que se abrió una investigación contra Edgardo Díaz, por las declaraciones de Roy Rosselló en esta serie que fue estrenada por Peacock, que se llama Menéndez Menudo, Voice Betray. Edgardo Díaz fue el manager y creador del concepto de Menudo, se viene escuchando desde hace décadas, que Edgardo Díaz participaba en orgías con los menores de edad, pero como muchos de esos menores de edad hicieron carreras de solitario luego, y ellos no se han sumado a eso, eso queda como lo dijo Roy, lo dice, ¿saben? Otro menudo, pero el resto de los menudos que han desarrollado sus carreras, pues no han participado en esas declaraciones, por lo tanto, esos casos, nunca se había abierto en realidad una demanda formal como esta, que al parecer había introducido hace algunos años, Roy Rosselló exactamente en el 2014, fue cuando lo acusó por primera vez, ya habían pasado muchos años después que Roy había estado en Menudo, y acusó a Edgardo Díaz, la policía de Los Ángeles ha admitido que se abrió una investigación contra él, pero también acusó a José Menéndez, que es el padre de este par de muchachos que asesinaron a José Menéndez, quien era CEO o director de la disquera de Menudo, la disquera se llamaba RCA Records, y sus hijos, los hijos de José Menéndez, quien violó a Roy Rosselló, uno de los miembros de Menudo, asesinaron en 1989 en su mansión de Beverly Hills, tanto a José Menéndez como a su esposa. Entonces, retomando toda esta información, hay una serie, estrenada por Peacock, que se llama Menéndez Menudo Boy Betray, que está mostrando a Roy Rosselló como un testigo clave para que estos chicos que fueron condenados a cadena perpetua puedan salir de la cárcel. En su momento, los fiscales dijeron que Lail Menéndez y Eric Menéndez se habían confabulado contra sus padres para quedarse con la herencia, con el dinero de ellos. Pero en realidad, José Menéndez los había violado desde que eran muy pequeños. Eso, no sé, sí se dijo en el juicio en aquel momento, pero no, los fiscales no lo consideraron importante hasta ahora. Hasta ahora, los abogados están trabajando de la mano con los creadores de esta serie, así que están colocando este mensaje tanto en el público como en el juzgado. Ahora, finalmente tú, Víctor, de verdad que yo no he visto esta serie, este documental, en el cual sale hablando justamente Roy, Roy Rosselló, que fue integrante de menudo en la década de los 80. Y Roy creo que ha sido muy valiente para decir esto, ¿no? Yo no sé si le pagaron o no le pagaron para estar en el documental, yo no sé si lo hizo, digamos, a voluntad propia, pero sea como sea, me parece que su testimonio ha sido muy valiente, porque hablar de eso, de haber vivido lo que vivió siendo un niño todavía, era menor de 15 años de edad, vivir esta situación tan terrible, a ver, como él dice, haber sido prácticamente violado por esta persona. Oye, qué fuerte para él lo que él vivió y tener que contarlo. Y ahora, porque de hecho no se quedó solamente con expresarlo a través del documental, cosa que me parece muy bien, sino que lo llevó a la acción, a introducir como tal la demanda ante el Departamento de Policía de Los Ángeles. Sí, bueno, se transforma, sí, en una declaración poderosa, importante. Y claro, hay valentía, la gente lo critica porque dice que por qué hablan tantos años después, ¿no? Es la crítica que hay en contra, pero sí, definitivamente como tú dices, hay que tener, sí, valentía para volver a conectarse con esas experiencias tan negativas, o una violación, o varias violaciones, no sabemos si, porque fue la de Edgardo Lidia y la de José Menéndez. Y de hecho, Víctor leía que Roy comentaba que, bueno, que él no había sido el único, y durante su estancia en el grupo, él estuvo justamente cuando estaba, entre otros, Ricky Martin. Entonces, claro, uno, porque él no nombra a nadie más, pero dice que otros de sus compañeros también fueron víctimas de este abuso y agresión sexual, y entonces, claro, inmediatamente salta a la luz, bueno, pudo haber sido Ricky Martin, uno de los que pudo haber sido abusado también. Qué terrible esta situación, y que de verdad dejan entredicho. Bueno, siempre se habló tanto, durante muchos años, Víctor, se habló de esto que estaba pasando en estos grupos musicales, sobre todo estos grupos de niños y jóvenes que son vulnerables, y bueno, muchísimo se habló de Menudo y de otras agrupaciones, para no nombrarlas, pero en otras agrupaciones también habría pasado algo similar. Sí, 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 definitivamente. Y Edgardo Díaz, hace muchos años, se venía diciendo que había abusos, que vestían de mujer, o sea, se transformaban así, vestían a los chicos y hacían orgías, fiestas, donde abusaban de ellos, donde había muchísima droga, con respecto a Edgardo Díaz, se decía eso, y la demanda se hace en Los Ángeles porque la denuncia de violación es que ocurrió en el Hotel Billmore de Los Ángeles en 1980, por eso se hace en Los Ángeles, por eso él introdujo la denuncia, o hizo la denuncia... ¿En el 80 o en la década de los 80? Porque creo que eso fue ya más adelante, Víctor, creo, sí. Más adelante, creo que sí, no fue 80 exactamente, pero bueno, no importa. Sí, exacto, en la década de los 80, en el Hotel Billmore, es uno de los viajes que tuvieron en la ciudad, pero por eso se hace en Los Ángeles y por eso la policía de Los Ángeles le ha expresado a ciertos medios que lo han contactado para saber si de verdad la denuncia está, la investigación está en proceso, la policía de Los Ángeles respondió que sí, que se abrió esta investigación. ¿Pero no hay detención de esta persona? No, 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 está en medio del proceso de investigación, apenas la información se conoce, porque tratando de corroborar con la policía de Los Ángeles, la policía respondió que sí, que está abierta la investigación en contra de Edgardo Díaz, pero no hay más información, es esa. Solamente la información que hay es la serie y por supuesto las declaraciones de Roy, que son parte ya de los tres capítulos de la serie que pueden ver en Pico y bueno, de las promociones de la serie que fue donde lo vimos desde el primer momento. Y la serie, bueno, ya saben que trata no solamente los abusos de menudo, sino también el caso de los hermanos Menéndez y justifica porque estos muchachos los pusieron de acuerdo para asesinar a sus papás, porque el papá los violaba y la mamá no hacía nada para defendernos. Sí, sí, sí. Es terrible, ¿no? Tener que vivir que tu papá, que tu propio padre sea tu violador. O sea, porque en el caso de Roy, que te viole una persona que es el manager de un grupo con el que tú trabajes, ya es una persona ajena, pero que sea tu propio padre quien te viole, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Mira, otra de las noticias importantes que tenemos para el día de hoy es el fallecimiento de Jock Sofrillo, que fue uno de los jueces más importantes de Masterchef en Australia. Lo encontraron muerto el lunes a los 46 años. Él había publicado en su cuenta de Instagram que estaban estrenando la nueva temporada el lunes, cuando lo encontraron muerto. Y en esta nueva temporada había trabajado con Jamie Oliver, un chef súper famoso de hace muchos años. Es un joven chef, pero ya tiene como la industria de tener como 15 años. No, creo, no me equivoco. Y Jock Sofrillo es escocés, Jamie británico, y bueno, el lunes comenzaba la nueva temporada, pero los productores decidieron aplazarla. En sus memorias, llamada Last Shot, en 2022, Jock Sofrillo confesó que había vivido una especie de pesadilla por su adicción a la heroína. Eso lo confesó en 2022. Pero las declaraciones de las familias, que no explican nada, sino que dicen que desean que el público respete su privacidad, nos dice, cada vez que vemos esa declaración de las familias diciendo que respeten la privacidad, es porque hay algo raro como, por ejemplo, una sobredosis o un suicidio. Entonces, no se sabe todavía, dentro de tres meses, cuando los patólogos hagan su trabajo, los doctores, etcétera, que han estudiado el cadáver, seguramente presenciaremos las declaraciones acerca de qué fue lo que ocurrió con Jock Sofrillo, y nos sorprenderemos, porque en el caso de Avicii, nunca nos imaginamos que se había suicidado, nos enteramos luego, pero si comparamos la declaración de las familias con esta, es la misma, es igual. O sea, él mismo comunicado, entonces, pudo haber sido o una sobredosis por heroína, él consumía heroína desde que era joven, eso confesó en sus memorias, o un suicidio. Guau, guau, guau. Bueno, y tenía solo 46 años de edad, ¿no? Increíble. Por cierto, que en ese MasterChef de este año, hay por allí una venezolana que está allí en el MasterChef de Australia. Mira, Víctor, te preguntan por uno de tus temas favoritos, hablar de Jamie Foxx. Jamie Foxx, Jamie Foxx. Mira, no sabemos qué es lo que le pasa a Jamie Foxx, esta semana publicaron un mensaje en su cuenta, pero no sabemos si es Corinne, su hija, que publicó un mensaje en su cuenta como para tranquilizar a las personas que están tratando de los medios y paparazzi y todo el mundo tratando de buscar información acerca de lo que ocurre con Jamie Foxx. Nosotros lo conversamos desde el primer momento, antes de que se enterara, antes de que Jamie Foxx llegara al hospital. fue hospitalizado en medio de una crisis. Nosotros habíamos comentado una noticia de Cameron Díaz, donde Cameron Díaz decía que lo único desagradable de su experiencia con Jamie Foxx en Back to Action era enfrentarse a las crisis que había sufrido Jamie Foxx. O sea, Cameron Díaz fue la primera persona que declaró que Jamie Foxx estaba sufriendo unas extrañas crisis. No sabemos por qué no dio más detalles. Entonces no sabemos si es, lo hemos hablado aquí, un problema mental de otro tipo o si es esquizofrenia o qué tipo de problema. Pero se ha hablado de todo. Se ha dicho que la policía estuvo en el set porque Jamie Foxx sacó una pistola porque alguien le había robado un reloj de estos que le gustan a Shakira. No quiero mencionar la marca. Le robaron un reloj de estos caros y parece que sacó una pistola y amenazó a alguien. Entonces llamaron a la 9 del 11 porque estaba una pistola en el estudio, alguien armado. Al parecer era Jamie Foxx, pero todos estos son rumores que ni siquiera están confirmados por medios especializados en rumores como TMZ. Y entonces lo que pasa ahorita es que... Lo que pasa ahorita es que esta semana varios amigos íntimos de Jamie Foxx estuvieron en su cuenta pidiendo oraciones por Jamie Foxx por la salud y apareció de repente un mensaje en la cuenta de Jamie Foxx sin ninguna... No, no... Hay ningún video de Jamie Foxx diciendo, hey, guys, estoy bien. Sino un mensaje de allí que no se sabe si lo escribió él diciendo que estaba agradecido, agradecido por toda la atención, agradecido por todo el apoyo. Eso es lo que dice el mensaje, pero no sabemos si lo escribió en realidad Jamie Foxx. Lo que sí es que si no aparece ningún video de Jamie Foxx, ninguna fotografía, o bueno, video de Jamie Foxx como una prueba de vida, no sabemos en qué condiciones está Jamie Foxx, ¿sabes? Porque eso es muy extraño. Todo esto es demasiado extraño, todos los rumores que hay alrededor. Despidió a un director, despidió a un productor ejecutivo, sacó una pistola en el set, le robaron un reloj y por eso sacó la pistola en el set y ahora está hospitalizado desde hace... ¿Cuánto tiempo estamos hablando de esto? Un mes. Tres semanas, cuatro semanas tenía en el hospital. Y pensar que, bueno, uno, claro, uno como espectador lo que ve es solamente lo que transmite a través de la pantalla. Me parece un excelente actor y tú dices, guau, qué dinámico, qué buen actor. Y ya, ¿no? Y no te imaginas nunca todo lo que pueda haber detrás de una persona con... Bueno, como tú siempre has comentado, estos problemas de salud mental son muy heavy en Hollywood. Hace mucho tiempo yo lo entrevisté, fue un tipo muy simpático, cantó, y me respondió, súper chévere, ganador del Oscar por la película Ray, por hacer de Ray Charles, un tipo que tocó el piano junto a Ray Charles para preparar el programa. O sea, es un súper actor, es una súper estrella y fue súper amable. Venezuela, guau, sí, increíble. Pero si me pongo a compararlo, su característica fueron igual a que cuando entrevisté a Robin Williams. Es decir, tú nunca sospechabas que Robin Williams tenía una enfermedad mental que lo llevara al suicidio. Cuando lo estabas entrevistando y, por ejemplo, estabas sentado y entraban otros reporteros a entrevistarlo, escuchabas, eran puras carcajadas por las locuras, la simpatía de Robin Williams. O sea, no se te ocurre, no te pasaba por la mente que el año siguiente o los dos años se iba a suicidar. Claro, aquí te consultas, y es que no sé por qué preguntan si tenía Parkinson o tiene Parkinson. Jamie Foxx, no creo que tenga Parkinson. No, Parkinson, yo creo que, o sea, pero claro, yo tratando de adivinar qué le podría pasar, yo creo que debe tener algo así como crisis de esquizofrenia. Y eso yo que puede ser algo de eso, pero claro, yo estoy, eso no tengo ningún basamento de ningún tipo, ni siquiera un rumor para decir eso, pero Jamie Foxx, o sea, debe tener un clarísimo, debe tener un clarísimo problema mental, que no sabemos de qué tipo es, pero un problema mental tiene. Es decir, esas crisis de las que habló Cameron Díaz, sumada a despedir directores, productores, gritar, sacar una pistola. No, 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 creo que la persona que corrigió por aquí, creo que se confundió, pensaba que estábamos hablando de Michael J. Foxx. No, es una cosa, y el caso de Michael J. Foxx más bien es admirable, porque ese es un hombre que con todo, y esta situación que vive de Parkinson, ha creado también fundaciones a favor justamente de personas, para ayudar a personas con el mal de Parkinson. No, sí, es otra persona, estamos hablando de Jamie Foxx, recuerdan aquel morenito que hizo de Ray Charles, entre otras tantas películas. Un maravilloso actor. Mira, Líctor, una buena noticia que vi por allí, en lo que fue el juicio, en el cual ganó el pana Ed Sheeran, en una de sus canciones maravillosas, en Thinking Out Loud, que lo estaban acusando de plagio. Sí, la familia de Ed Townsend, quien coescribió Let's Get It On con Marvin Gaye, lo acusó de plagio, lo habían acusado en el 2017. Thinking Out Loud es un tema del 2014, bueno, una super hit que todos hemos escuchado, y ocurrieron varias cosas en ese juicio. Lewis Stanton es el juez que decidió, juez de la corte de Manhattan, que decidió que el tema del británico es original, si bien tenía algunas similitudes y tal, pero cuando tú escuchas las dos canciones, bueno, yo no escucho tantas similitudes como para que haya una demanda de ese tipo para nada. El clásico del sol, Let's Get It On, fue publicado en 1973, y los familiares de Ed Townsend le habían demandado alegrando que el tema era un plagio, y sí, un tremendo triunfo para Ed Sheeran, quien había dicho que se perdía, se retiraba del mundo de la canción. No cantaba más. Sí, menos mal, porque de verdad que te soy sincero, Víctor, me parece uno de los artistas, primero con un talento impresionante, un estilo, a mí me gusta muchísimo el trabajo que realiza Ed Sheeran, de los nuevos artistas que han surgido en los últimos años, y sobre todo un maravilloso compositor, de verdad que, oye, qué difícil, cuando pasan estas cosas de plagio, bueno, sí, es que, a ver, yo digo que uno como músico, yo no soy músico, pero el músico de pronto, bueno, se te queda una melodía que en la mente y tú crees que es nueva, y de pronto ya alguien la escribió, ya alguien la compuso, y alguien la hizo, y bueno, surgen este tipo de acciones. Ojo, el tema de los plagios en la música data de muchísimos años, miren, por decirles, de tantos plagios que dicen que hay, y que al parecer algunos son ciertos o no, por ejemplo, la canción Beatles Symphony, que es muy conocida de Verb, supuestamente es un plagio de una canción de los Rolling Stones, los Beatles tienen muchísimas canciones que dicen que son originales de otros, o versiones, mejor dicho, plagiadas de otros artistas, entre tantos y tantos, es que, bueno, si se pone... Shakira tiene varias. Shakira tiene unas cuantas, ahorita con el cuento de la nueva. Pero yo no lo veo tan inocentemente como tú, yo no lo veo tan inocentemente que eso me quedó en la mente la melodía, yo creo que los productores tratan de imitar lo que es el éxito, los productores tratan de imitar el éxito. Yo te lo digo que soy inocente, pero a veces sí, a veces no, a veces son totalmente... Esa es una canción, a veces sí, a veces no. Cuidado, me mandan a mí por plagio también, ¿no? Mira, a que sí le mandaron fue a tu amigo personal, Kevin Costner, su esposa. Una demanda de divorcio le introdujo, mientras Kevin Costner estaba en Utah filmando Horizon. Esa es que Kevin Costner ha trabajado en cinco temporadas y media de Yellowstone, una serie de la que se ha hablado mucho, un padre y su hija tratan de hacer, están dispuestos a hacer lo que sea para conservar su rancho, y resulta que mientras el hombre estaba tratando de conservar el rancho, la esposa lo ha demandado, le ha introducido una demanda de divorcio, Christine Baumgartner, una modelo y diseñadora a quien conoció en el 2004, en un curso de golf, al verla, que es una mujer de verdad, es bellísima. Y este es un galán, se acabó todo el guardaespaldas. Kevin Costner, el director ganador del Oscar por Danza con Lobos y esta mujer, Christine Baumgartner, tiene 18 años de relación, tres hijos y adivina por qué se cree que esa dama le pidió el divorcio. Porque le estuvo montando cacho con otra, ¿no? Estuvo montando cacho con otra, eso es lo que se dice, un rumor, los abogados de Kevin Costner han dicho, ¿quién está diciendo eso? El periodista, el reportero, que diga eso, será demandado. No, no, tú me estás preguntando y yo te estoy reclamando, ¿por qué le montó cacho? No, no sé. No, 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 tú respondiste que porque le montó cacho. Señor, ustedes van a ver esta grabación. ¿No quieres que me metan una demanda? No, no, yo no quiero que te metan una demanda. Tú dijiste eso y los abogados de Kevin Costner han amenazado que cualquier persona que asegure que Kevin Costner le montó cacho a su esposa será demandado. Pero lo que se dice... No, 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 me metas a mí en ese rollo, ¿vale? Lo que se dice... Pero es lo que, en teoría, fue lo que ocurrió o no se sabe tampoco. Cuidado. Bueno, en teoría, es lo que dice... Yo no digo nada, señores abogados de Kevin Costner, pero fíjense, lo que dice, dice, tras bastidores, Sergio, tras bastidores, se dicen que Kevin Costner preñó, como empeñó, como dirían por ahí en Valencia, en Cumanano, empeñó a una empleada de Yellowstone. Al parecer embarazó a una empleada de Yellowstone, a una miembro del staff. No se sabe si fue una asistente de producción, productora, actriz... No creo que sea actriz. De inmediato los abogados de Kevin Costner salieron a desmentir, pero ya los tuits habían sido publicados. Ya el pajarito había trinado. Ya, 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 ya. Bueno, ya veremos entonces qué pasa con esta demanda. No, mejor me quedo callado porque uno nunca sabe. Aquí me están echando broma, me dicen, cuidado Kevin, te ve. Y digo, no, yo sé que no me ve, pero uno nunca sabe, de verdad, qué puede pasar. No, los abogados de Kevin están revisando las redes sociales. Mira, cuando el juicio de... Le voy a contar una anécdota muy corta. Cuando el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, a mí me contactó una compañía de relaciones públicas a decirme que no debía publicar en contra de Amber Heard. Y es una compañía de relaciones públicas dirigida por alguien importantísimo. Me contactó directamente por mensaje a mí. Mira, bájale. O sea, que eso no es... O sea, sí, me dijo, tú no puedes seguir publicando. Yo puedo publicar lo que yo quiera. Yo publico lo que yo quiera, pero para que sepan. Entonces, eso no se trata de que, ay, te están viendo la transmisión. Estas compañías de... Funciona de esta manera, queridos amigos. Las compañías de, por ejemplo, los abogados de Kevin Costner, en el caso de Amber Heard, contrataron a empresas de relaciones públicas de varios continentes para que contactaran a los que estaban publicando en contra de Amber Heard y trataran de frenar las publicaciones o de, ¿sabes? O que fueran en contra de Johnny Depp. O sea, como estrategia. Así que, sí, sí, puede llegar una... Cualquier cosa que comentemos puede llegarle a cualquier empresa de estas relaciones públicas de esos bufetes de abogados tan poderosos. Contratan a varias. Así que a mí me... Bueno, y para cerrar y despedirnos, porque nos vamos, después de esa declaración en contra de los abogados de Kevin Costner, de Sergio Novela. Mira, vale. Ajá, para cerrar quiero recomendarle dos cosas. La primera. Si ustedes no han visto la cabeza de Joaquín Murrientes, ya saben que tienen que ir a Prime a ver Steve Wilcox ahí actuando, haciéndolo de maravilla. La cabeza... Tremenda serie. Música espectacular. Dirección de fotografía increíble. Una historia que les va a encantar y van a entender por qué hay tanto... Es decir, en California, que haya racismo en esta época. Estamos hablando de 1850. En la fiebre del oro. ¿Por qué nosotros venimos a buscar el oro en las oportunidades a California? Bueno, ahí arrancó todo. ¿Por qué un señor en estos días... Había una mujer que salieron robándose las carteras de una tienda? Mauro. Y el señor le cayó a golpe. Le cayó a golpe a las morenas. Yo publiqué eso en mi cuenta. Y el tipo tenía un look idéntico al de Steve Wilcox cuando está interpretando al general Harry Love. O sea, ¿por qué Harry Love está entre nosotros? Como las mujeres se estaban robando las carteras, Sergio, ¿sabes qué opinó el público? La mayoría. Que las mujeres debían ser golpeadas por el señor. Porque ellas se estaban robando las carteras. Entonces, mi reflexión es, o mi recomendación es, tienen que ver la cabeza Joaquín Murrieta para que sepan por qué ustedes opinan que debe ser golpeada. Y mira lo que pasa, Sergio. Se supone que Steve Wilcox, nuestro entrevistado hace dos semanas, en exclusiva aquí, en donde usted se pone al día con Sergio, él se supone que hace el papel de un malvado capital que le daba latigazos a las personas, ¿cierto? Pero en el 2023 estás justificándolo. Es decir, Steve podría estar interpretando, en vez de un malvado, a un tipo terrible, podría estar interpretando a un héroe. Y no lo sabemos. O sea, si usted ve la serie, de repente lo justifica. Por eso se la recomienda. Mi recomendación número uno para el fin de semana. La cabeza Joaquín Murrieta en Prime Video. Ok. Y la otra. La recomendación número dos. Estoy viendo una serie, hasta la mitad voy, acerca de un jugador de fútbol americano, llamado Mantai Teo. Eso está en Netflix. Que él le dedicó su última temporada de fútbol americano a su abuela, que había fallecido el mismo día de su novia. Esa novia que él tenía era una novia a distancia. ¿Verdad? La conoció por un perfil de Facebook, que empezó a seguirlo. Vio la fotografía, una chica muy linda. Y resulta que ese perfil de Facebook había sido elaborado por un hombre. Quien se confesaba. Él confesaba que era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Entonces, este hombre, cuando salió de ese cuerpo, se convirtió en un trans. Engañó a este jugador de fútbol, llamado Mantai Teo, y quien mantuvo esa relación con él por mucho tiempo. Y bueno, luego todo se descubrió y se supo que era un personaje ficticio, que el jugador de fútbol había sido engañado y que la novia no existía. La novia que no existe. No se lo pierdan. Es un documental o una docu-serie que está en Netflix y les va a encantar acerca de un personaje que existe, que sí existe, el jugador de fútbol americano, que jugó con Notre Dame. Y ustedes ven ahí cómo empezó, los papás, la novia que no existe, en Netflix. Recomendación exclusiva de Sergio al día, al viernes. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Y ahorita estoy viendo una que se llama Transatlántico, que está en Netflix. Es una miniserie, está interesante la historia, basada un poco en cómo, de hecho, está basada en hechos reales, de un grupo de americanos, de ciudadanos americanos que logran sacar a artistas y escritores de la Alemania, perdón, de Francia, mientras estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, en plena invasión nazi a Europa. Y entonces es interesante un poco entender el contexto de la historia. No me encanta, pero bueno, la estoy viendo ahorita por aquí. Están recomendando otras, los amigos que están conectados. Pero bueno. Transatlántico. Netflix. La que estoy viendo en Netflix se llama Transatlántico, se llama la historia. Muy bien, muy bien. Una miniserie. Excelente. Bueno, mi pana, Víctor. ¿Usted no viene? Dime. Perdón. No, 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 dime, dime, dime. Que si ustedes no han visto, yo no he visto Air, la película acerca de Nike, de Ben Affleck, dirigida por Ben Affleck, protagonizada por él y Matt Damon, entre otros. Si no la han visto en cines y no quieren verla en cines ya, porque dicen, bueno, ya no la voy a ver. Pueden verla en Prime a partir del 16 de mayo. Air, en Prime. Porque recuerden que es una película de Prime, de Amazon Prime. No, pero se llama, se llama Prime Video, pero Amazon fue el financiista de esa película. Entonces primero, pero la pusieron en cines y luego, ajá. Y ahora sí, me estabas despidiendo, ¿no? Sí, yo creo que ya. Ok. O sea, ya te fastidié. Mira, aquí la gente dice, Víctor, una joya, Air, es una joya. La voy a ver. Diplomática, estoy leyendo lo que están recomendando. La de Fito, que tú recomendaste la semana pasada, dice que es maravillosa, la gente que le encanta a Fito Páez. Yo empecé a ver que no es diplomática, pero tengo que volver a tratar de entender. Sí, es una mujer diplomática, su esposo, pero vi, no vi, unos minutos solamente. No me enganchó, pero cabecero muy bueno. Era la número uno o dos de Netflix la semana pasada. Diplomática. Sí, por aquí comentan, bueno, la nueva temporada de Pálpito. Pálpito. También recomienda, aquí dice alguien que le pareció aburrida la de Edgar, ¿cómo se llama? La de Miami, Florida Man. Bueno, es que es de todo para todos. Eva Lasting, yo vi esa serie, esa me encantó, Eva Lasting, que se llama en español, algo así como, ay, no me acuerdo, es una colombiana, es una colombiana, hace una semana, ahorita no me acuerdo el nombre porque ya la vi y ya se me olvidó, pero es buena, esa es la de, la de, es una colombiana que se llama Los Amores de Eva o algo así, no me acuerdo muy bien. Bueno, gracias mi pana, Víctor. Mañana, por favor, conéctate con la coronación de Carlos III. Lo prometo. Un fuerte abrazo y gracias, gracias por siempre estar aquí. Seguimos en contacto, brother. Seguro que sí. Sí, chao, Mauro. Chao, Sergio. Fíjense mucho. Feliz fin de semana, señores. Gracias.